Música Pura vida raptores como están yo soy RoloRaptor bienvenidos a un nuevo video para el canal Hoy regresamos a Crystal Isles en Ark para realizar un boss en específico el dragón de Crystal Isles Nos unimos con algunos amigos entre los que están Kaisa, Gerardo, Lapeta y su novio, Sagitario Y vamos a ir a realizar este boss utilizando Belonasaurus, T-Rex y por ahí un par de Shadows Además de un Yu Tiranos para potenciar lo que es el daño Entonces los dejo acá con el video, espero les guste y recuerden que para gustos hay dinosaurios Todos están listos, ok yo estoy listo con mis Belonas, tengo posiciones, tengo vida, tengo armadura Todos están dentro ya, entonces Yo creo que si Ok escúcheme Cuando el dragón ande volando no se lleven los Rexes lejos Traten de traerse los Rexes para los Belonas para que el dragón busque hacia los Belonas siempre O sea, cuando el dragón vuelve y se va lejos, ahí si van y le pegan Pero cuando ya el dragón vuelve a hacer vuelo, vénganse con todos los Rexes otra vez para los Belonas Para que el dragón vuele hacia los Belonas Todos juntitos, preferiblemente Si está volando, todos juntitos Y cuando está en tierra vamos todos los Rexes a atacar en tierra Todos los Rexes, nada más Los Rexes y los Shadows Y los Shadows Yo creo que estamos entonces Tengo miedo, tengo miedo ¿Qué pasa si un Shadows se hace cuando los Shadows pegan bastante? ¿Nosotros Shadows tienen que pegarle porque pegan bastante? Sí, sí, y los Shadows tienen protección también Cuando atacan Ok, tíralo, espera Empezamos No, espera, espera, no mentira Ahí te voy a San Pedro ¿Ya? Sí, 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 ya, ya, ya Dale, dale, dale Ahora, ¿cómo salgo de aquí para pillar a mi... A mi... Ya valiste, ya... Ya salen desordenados, ¿verdad? No te subas, eh No te vayas a subir Quédate al lado, eh Ya, pero estoy intentando encontrarlo y no lo encuentro Igual el dragón sale lejos Hasta que no lo provoque no viene No pierde como... No, 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 eh Se nos da tiempo de... Uy, mira, me estoy muriendo por la... Yo lo primero que te voy a ver es que todos los Belonas... Previsen la vía Porque se les puede haber bajado por el frío No encuentro mi vino No he entrado ¿Cómo que no has entrado? No he entrado ¿Cómo que no has entrado? Que no, que no, me he quedado afuera ¿Qué? ¿No has entrado? No he entrado, él ¿Cómo no entró? El del Juti no entró El del Juti no entró Mierda, no encuentro a mi... A mi Shadow No encuentro a mi Shadow Nos están atacando muy fuerte Nos están atacando, eh No encuentro a mi Shadow No encuentro a mi... Yo creo que algunos Rexes ni siquiera han entrado Porque no los veo No puedo subir a nada Espérense, me vayan sacando los Rexes No puedo moverme Ok ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Chiflea, 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 chiflea No entraron todos los Rexes No, pero... No entraron todos los Rexes No, no, no Libérenle, libérenle uno a ellos Libérenle uno a ellos No, no encuentro... Ah, mierda No, no, Shadow creo que no está Libérenle uno, libérenle uno Toma, te libero un negro, vení acá ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí, ven Este negro, este negro que se anda moviendo aquí enfrente En el obelisco, en el obelisco Vale Te lo libero acá, acá, vení, vení, vení Que se suba el Shuty, que se suba el Shuty Así bufea Sí, no, el Shuty está sin nadie El Shuty me trae, yo creo, tampoco El Shuty, sí, el Shuty se va a morir, se decía, atacando El Shuty tiene que sacar el Shuty ahí Tienen que sacar el Shuty Vale, intentaré pillar al Shuty ¿Dónde está? El Shuty de tu alianza, entonces sí Tienes que llevárselo Ah, ya había mi Shadow Ya había mi Shadow ¿Dónde está el Shuty? Entonces, bájate del Shuty, libéralo El Shuty está aquí junto al... Regresemos, regresemos para que el Shuty se... ¿El Shuty qué nos lleva? Ahí está buenísimo para potenciar el Shuty Le han bajado bastante vida, más bien Pero es que el Shuty está... Voy a intentar agarrarlo a ver No, es que el Shuty no es mío No es de mi alianza El Shuty es tuyo, Gerardo No, el Shuty no era mío Yo se lo di a él Entonces es de la alianza de... De Dulce Tiene que ser el de... Tiene que ser Dulce Bájate del Shadow y agarra al Shuty ¿Dónde está el Shuty? Ahí está entre todo en la bola Es el verde Véngase para acá Véngase para acá No me puedo mover No, no, es por la pelota Ahí vienen, ahí vienen No, tío Vale A ver si puedo pillar el Shuty Ahora, ahora que la reina está arriba Uy, casi muero, chaval Vale, tengo el Shuty Llamen a los T-Rex para que se vengan Llamen a todos para que se vengan Ahí vienen las pelonas viendo a la reina donde viene Las siguen siguiendo Pero se van a disparar porque está muy lejos Traigan a todos los Rexes Es que falta un Rex allá ¿Ese Rex negro de quién es? Sí, traigan a los Rexes para que vengan Con J, traigan a todos No sé, yo he dejado el Rex allá Y ha tirado y me he puesto encima del Shuty, eh ¿No disparan las pelonas? Chifrele que te siga ¿Ves lo que te digo que no hay para las pelonas? Ahí están, ahí están, ahí están, están disparando Ahí están, ahí están disparando Ahí están, ahí están disparando Tienes que bajar un poquito más Ven aquí con el Juty, con el Juty aquí Voy, voy para allá, voy para allá Nah, me quedé medio buggeado Ahí están los pelonas, ahora sí Tienes que bajar un poco más ¡Hala! 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 bastante bien si lo dejan a la mitad sí sí menos de la mitad lo van a dejar de entender en todo lo que puedan el shadow manda el chat o atacaron que se muera pero ya le vamos a bajar la mitad en la vida y toquen 20 minutos que está atacando que está atacando ahí se fue hacia los pelones ahora porque viene otra vez por acá para acá los pelones no le hacen mucho pero si por lo menos le pegan durante que está en el aire no 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 Ahí sabes Aquí viene, aquí viene Ahora que está lejos pueden agarrar la carga Parece que fue aterrizado, aterrizado, aterrizado No aterrizado, no aterrizado así que va ahí Hizo el intento, pero no Es que no entiendo por qué no desciende, boludo Normalmente desciende rápido, no sé por qué Desciende como tres o cuatro veces y acá son todas las... Me quedé yobuja aquí, tío ¿Dónde? Aquí con mis destinos Y eso es que los bolones están en rango alto Y dos guardes subieron en rango medio Ya, ese tío ya descendió Sí, igual le dan Descendió, descendió Se tiró, se tiró, se tiró Corre, corre, corre Corran todos para allá, j, j y que lo sigan Y atacar a tu objetivo y todo Todo lo que puedan Yo lastimadamente de aquí no le doy Tu apuña me lanzo por todos los aires Tengo poca vida No, 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 no Pero es porque no lo va a poder agarrar o sí No mueres, morirá Sí, sí, lo tengo al lado, lo tengo al lado Ok, ok Ahora más que baje y listo Mientras shoot y controle encima del... Tengo todos los dragones de color negro Sí, tiene el... Los dragones crones de sombra Venga, se me casen para acá Venga, se me casen para acá Quítanme los dragones de encima Guau, 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 guau No puedo, estoy buggeado Yo estoy aquí al lado de los velonas ¡Suscríbete! Pégale, pégale ahí Queda poco Pero recarga la p**** energía No hay resistencia para continuar es lo que me dice Ya lo quedas casi en toque. No, es que se quedaron sin comida. Ese mío ya se quedó sin comida. Los otros no creo. Ya está a punto de caer. Regalóme los de los pelonas. Por lo menos ahora los rex están atacando. Nos están idiotas ahí. Nada más esperando. Andan matando a los dragones, ¿no? Por eso por lo menos. Vale, aprovechan el bufo, ¿eh? He pillado al Shadow. He pillado al Shadow. Pégale, pégale con el Shadow todo lo que puedas. Esos Shadow pegan bastante. Le queda muy, muy poco. Vale, vale. Sí, los rex están atacando a los otros dragones. Se los dejé en agresivo y en objetivo. ¿Bajo? No, ¿bajo o no? ¿Va a bajar, va a bajar? No, no, bajo. Está bugeada. Bueno, no ha bajado. Está bugeada, pégale. Le engañan, ¿no? Vénganse para acá. Vénganse, vénganse, vénganse. Es que no quiero irme. Vénganse para acá. Vénganse para acá. Vénganse minutos. Vénganse para acá. Maten a esos dragones y vénganse para acá. Yo como en Belona puedo matar a esos dragones, facilísimo. Hay un Tegrex está atacando ahí allá. Entonces vayan allá donde está bajando. Y le pegan cuando baja. No veo dónde está. Ah, este Rex. Este es un Tegrex. Con esos Rexes la bajan. Los chatos, pégale. Pégale con el chato. Tú, si quieres, pégale con el chato. Está buggeada, solo baja y sube allá. Cinco minutos. Si se puede. Baja, joder. Ahora ya no baja porque ahora me quedé yo pegadísimo. ¿De quién no salgo? Necesito que llamen a estos Rexes porque no puedo salir de aquí. Ahí está, ahí está, ahí está. Si logramos que vaya para contra los Belona, muere. Está muerta, la maté. Yo tuve que venir con el Belona más dos. Yo me vine con el Belona hacia allá. Alguien quería la piel. Porque nadie trajo cosas para la piel, yo creo. Nadie trajo para la taxidermia. Sagi, ven para el... Sí, voy para el sur. Ah, qué ver... Ahora todos aquí re-buggiados. Uy, baje, baje, salí. Estamos libres. Vale, estamos libres. Ok, listo. Vale, ahora tendrán que revisar uno por uno a ver que... Quien tiene el... Sobrevivió. El Juti quedó vivo. Está todo chupado, pero quedó vivo. Vayan guardándolos y van revisando la bolsita que cae. Mira, yo como pude... Pues claro, pero hay que movernos acá. Pobre Juti. Yo lo que hacía era que subía y bajaba de él. ¿Sabes? Para no... Morirme con él. Igual te la jugaste ahí, ¿eh? Ya, ya, ya. Pero... Servió, valió la pena. Salud. Salud. Gracias por ver el video.